La maté La maté La maté Yo solamente quería obedecerle comodidad Tranquilidad Al principio me costó Tener que estar pendiente de ella De ella Cuerpo Lo saco de acá Y digo que Que fue Un infarto No, 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 no No, no, no Le dio la gana de matarse No Aló Sí Hola Sí Qué pena No, no, es que estaba un poquitico ocupado Mucho trabajo, sí Qué pena Tú qué Cómo vas Qué bien, todo bien Ella Creo que se dormía Creo que se dormía Sí Está ahí Sí, todo bien Sí Ajá Ok Eso Eso No me saludes Ajá Sí Ok Bueno Vale Lo que va a hacer con usted Qué va a hacer con usted Puta Por qué a mí Por qué a mí Asesino 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 Gracias por ver el video Para en el mundo que me quiero bajar Todo iba bien Iba muy bien Por fin me mudé a vivir sola A mi propio apartamento de soltera de vida loca Me saqué un par de cincos en la universidad Adopté una perra hermosa Chanda Completé la discografía completa de mano negra Estaba regia Y estaba feliz Bueno ¿Qué es la felicidad? Estaba contenta Y tuve un terrible accidente El desafortunado vecino Que ahora es mi novio Se llama Carlos Está más loco que yo Bueno Yo soy loca Pero él está loco De verdad Tiene una fobia rara Como que Ven todos lados bacterias Según él Corro un peligro de muerte Gravísimo Cada que me toco el pelo Cuando me como las uñas Cuando acaricio a Chanda Cuando salgo a la calle O sea Salir a la calle Es un riesgo Implica un riesgo De De muerte Porque hay gérmenes En todas partes Me acuerdo la vez Que nos conocimos El día que yo Me mudé al edificio Con todos los problemas Y el desorden De la mudanza Chanda se me escapó Y se fue a meter Al único lugar de la tierra Donde una perra tan adorable Podría ser Considerada un problema De salud pública La casa de Carlos Tendrían que ver Cómo La miraba Cómo nos miraba Como Como un par de armas biológicas Purulentas Pues El man ni siquiera Fue capaz de darme la mano Por Dios Es mi vecino No se para Una pared Y yo no puedo Darte pensar Qué estar haciendo Del otro lado de ella Pero El amor es ciego Y de todas formas Uno No tiene que buscar Alguien Que lo duplique Sino Alguien que lo complemente Y pues Carlos ayuda a ponerle Un poquito de orden A mi vida Yo Por otro lado Pues Yo 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 no soy totalmente inútil Yo al menos Le sirvo de mal ejemplo Suena horrible Suena cursi Suena Vomitivo Pero Pero Es mi siguiente rico Tuvió un terrible accidente Bueno Que Digo un accidente Fue un muy muy aparatoso Sabotaje Un autosabotaje Me enamoré Verá Verá Con El Que Por La Con Qu Con 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 Tu Gracias.